Noticiero 9 llegó a esta casa de gobierno de la provincia de Chaco para confirmar o no la versión que se conoció durante la tarde de la renuncia del ministro de Hacienda de la provincia, Cristiano Campo. Lamentablemente no podemos tener ni la palabra del gobernador ni la palabra del ministro, porque en estos momentos no quisieron atendernos. La confirmación es oficial a través de un comunicado que prensa del gobierno dio a conocer hace instantes nada más, que el ministro de Hacienda, Cristiano Campo, continúa en su puesto. Noticiero 9, informando y claro, en diario21.tv usted tendrá mucha más información respecto de este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!